Hola YouTube, espero que se encuentren muy bien, en este video les enseñare como quitar un virus con el CMD Bueno, antes de hacer todo el proceso tenemos que checar que este cerrado bien todo, el navegador y todo lo que utilice internet En este caso tengo una ventanita aquí y le voy a poner salir, ya una vez que chequemos bien todo, si queremos asegurarnos bien, le van a dar control al supreme Y le ponen en iniciar el administrador de tareas, aquí nos va a aparecer todo lo que está ejecutando y nada más me aparece donde estoy grabando Bueno, ya una vez lo cerramos y le vamos a pulsar la ventanita de Windows más R Ahí nos aparece el ejecutador y le ponemos CMD, código de sistema Aquí ya nos aparece Y el primer comando es NETS TAT Espacio Guión ANO Ahí nos va a analizar un poco el equipo y nos va a decir Lo que está bien y lo que está En Lo que encuentra un conflicto Lo que está utilizando internet o algo Listening Listening es lo que está bien Lo que nos está trayendo este problema o algo Es establishing Y bueno aquí ya tenemos Yo les recomiendo que lo anoten en Abran un Un bloc de notas Para Este Copiar el El numerito que está El PID El PID es el identificador de procesos Un número que se le asigna a la aplicación que está ejecutando Y bueno vamos a anotar ese numerito donde está establecido El primero es 344 Y los otros 1864 6 656 Y 1352 A ver si les aparece algo más Si les aparece algo como CloseWat Están Esto no importa no es virus Esto Esto tampoco Pero esto nos quiere decir que algo está utilizando internet Y a veces los Los virus Los marca como es Y bueno ya vamos a poner Y le vamos a poner Aceptar Aquí nos va a aparecer la La lista Y lo vamos a checar por el PID Por el numerito Y nos va a decir las aplicaciones que está Que están en ejecución El primero es 344 Este es un Es un archivo Del Del sistema Con ese No hay problema El virus Se va a aparecer como Como unas letras raras Que ni diga nada Y Les va a aparecer con punto Excel En este caso es punto Excel Pero Pero sé que es ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que eliminamos Este El segundo es 1864 Es Apple Es Apple Móvil Ese si lo conozco El Tercero es 656 Igual También es un Archivo del Sistema No es virus Cuando es virus Les va a aparecer Muchas letras Y no va a decir palabras Va a ser letras al azar Y este Como les digo ¿No? Y El cuarto Es 1352 1352 Aquí está Abas Es el antivirus Y uno como yo Yo sé que mi máquina no tiene virus Pero a ustedes si se les llega a aparecer Lo que van a hacer Van a poner Ta KK Y L Le van a poner espacio Slash PID En mayúsculas Y le van a poner El numerito El que ustedes Este Encuentren donde está el virus Como les digo Unas letritas Raras Este Este no No me lo marco Pero No creo que sea virus Y por ejemplo Este Le van a poner PID Por ejemplo Este 51 8 8 No lo voy a eliminar Pero les voy a mostrar Como se elimina Le van a dar Slash Antes Espacio Este Este Le van a dar Ahí 51 8 8 Espacio F Este F Y ahí le van a dar Aceptar Y se va a cerrar Ese programa Que se está ejecutando Y automáticamente Se eliminará Y bueno Eso Nada más Les quería compartir Como se elimina Un virus O O algo que esté mal Del sistema Este Y bueno Esto es todo por mi parte Suscríbanse a mi canal Si les sirvió Comenten Y bueno Esto es todo por mi parte Bye